Hola, buenas noches. Mi nombre es Alberto Sánchez Domínguez, soy herbolario, soy fitoterapeuta. Problemas de ácido úrico. El ácido úrico es un producto de desecho del metabolismo, el cual se le dificulta al riñón poder eliminarlo. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos? En primera, pues modificar la dieta, eliminar de la dieta o reducir de manera sustancial los alimentos que tengan purinas, ya que éstas se transforman en ácido úrico. Y en segundo lugar, consumir plantas medicinales con propiedades úricosúricas y también diuréticas. Y como un úricosúrico muy importante, ¿verdad? Tenemos al enebro, juníperus comunis, gracias a sus aceites esenciales, ¿verdad? Y a sus principios activos, nos va a dar esta propiedad diurética efectiva. Entonces, podemos preparar un té con las vallas de enebro y tomarlo dos o tres veces al día para eliminar el ácido úrico que se encuentra contenido en articulaciones y también prevenir un ataque de gota. Otra de las plantas también que tienen esta cualidad es el romero, rosmarino suficinalis, también con cualidades muy importantes para combatir y eliminar el exceso de ácido úrico porque también es úrico-súrica. Se pueden hacer algunas combinaciones, sin embargo, estas plantas se bastan por sí solas para combatir esta afección. Hay muchas más plantas medicinales, pero ahorita estamos comentando solamente estas. Vamos a ir comentando de todas las opciones que hay, no nada más estas, pero el ácido úrico últimamente se ha vuelto algo de moda, ¿verdad? Entonces hay que eliminar o disminuir la ingesta de cervezas, carnes rojas, mariscos, ostiones, camarones, almejas y todas estas vísceras, ¿verdad? De res, de puerco, de pollo. Todo esto genera altas cantidades de purinas, o sea, tiene gran cantidad de purinas y por tanto se convierten en ácido úrico. Entonces, aquí están dos opciones importantes que podemos nosotros comenzar a utilizar. Recuerden que tenemos asesoría herbolaria presencial y en línea. Tenemos venta y envío de plantas medicinales. Y todo lo que tiene que ver con el mundo de la herbolaria. Soy Alberto Sánchez Domínguez, herbolario y fitoterapeuta. Muchísimas gracias.